Para que llame a mí, llame a mí Los hermanos Alonso, ¡saludos! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Como pedirle a Cupido que ya se meta en mi vivir Juntos y cansados de tanto lucharon por amor y que nadie luche por mí En cada relación siempre dar todo el asiento Cortar la situación pero el destino te ha enseñado a lograr que puede ser un desamor Como pedirle a Cupido que ya se meta en mi vivir Estoy cansado de tanto luchar por amor y que nadie luche por mí En cada relación siempre dar todo el asiento Cortar la situación pero el destino te ha enseñado a lograr que puede ser un desamor Deja me sirvió luchar por amor Si cuando lo hago pagando presión y poco a poco me sumo el juego mal de tristeza Definitivamente creo que el amor no me interesa Llega sin vio a quererla y no me amó deje sin adorarla Si no me adoró aquel amor y más su cara va todo para ella Ya no voy a esperar que una mujer a mí me quiera Tengo que convertir mi corazón en piedra para que no crea falsa bramesa de amor Porque una vez la quiere ya no valora y no lo hace sin compasión Y una vez la quiere ya no valora y no lo hace sin compasión Tengo que convertir mi corazón en piedra para que no crea falsa bramesa de amor Porque uno no la quiere, ya no valora, se va y lo hace sin compasión Tiene que convertir mi corazón en piedra, para que no sea falsa promesa de amor Porque uno no la quiere, ya no valora, se va y lo hace sin compasión Yo no quiero tener, aquellos sentimientos Que desnude mi piel para someterlo en el sufrimiento Prefiero tener, mi corazón de piedra, y ya no volveré a sufrir por alguien que no me quiera Música 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 Ay muñeca linda, yo por ti me muero, no importa que tengas el corazón de cero Música Ay muñeca linda, eres mi primavera, no importa que tengas el corazón de piedra Música 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 Cortar la situación, pero el destino se ha enseñado a lograr que puede ser un desamor Como pedirle a Cupido que ya no se mete en mi vivir Estoy cansado de tanto luchar por amor y que nadie luche por mí Cada relación siempre va a dar lo dulce, cortar la situación, pero el destino se ha enseñado a lograr que puede ser un desamor Llega me sirvió luchar por amor, si cuando lo hago pagando traición y poco a poco me tomo el juego más de tristeza Definitivamente creo que el amor no me interesa Llega si vio quererla, si no me amó de qué sirvió donarla, si no me adoró aquel amor y marzo que estaba todo por ella Ya no voy a esperar que una mujer a mí me quiera Tendré que convertir mi corazón en piedra para que no sea falsa promesa de amor Porque uno no la quiere, ya no valora, si no me adoró aquel amor Tendré que convertir mi corazón en piedra para que no sea falsa promesa de amor Porque uno no la quiere, ya no valora, si no me adoró aquel amor Tendré que convertir mi corazón en piedra para que no sea falsa promesa de amor Tendré que convertir mi corazón en piedra para que no sea falsa promesa de amor Porque uno no la quiere, ya no valora, si no me adoró aquel amor Porque uno no la quiere, ya no valora Ya no quiero suceder a aquellos sentimientos Quedas tú de mi piel para sumergirme en el sufrimiento No prefiero suceder mi corazón de piedra Y ya no volveré a sufrir por alguien que no me quiera ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ay, 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 ay ¡Ay, amarris! ¡Vaya Santana! ¡Vaya Santana! ¡Vaya Santana! ¡Vaya Santana! ¡Vaya Santana!